Respirar, alocer en felicidad y atrasar a la luna sobre el mar Descubrir, lo que no es más que salir, revivir, la sensibilidad de venir Que nunca me lo diga, nunca me lo diga, nunca me lo diga ¡Como dice Nicaragua! Que nunca me lo diga, nunca me lo diga, nunca me lo diga Solo se resuma en el paisaje, se les habita en el barrio